¡Vamos, Chino! ¡Gente de Santamari! ¡Corochinana! ¡No me niegues tu cariño! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Seo Producciones! ¡Corre el video! ¡Corre el video! ¡Gente de Santamari! ¡Riqueza te dará! ¡En tu corazón mi cariño estará! ¡Bobañuco! ¡Para Jonathan Smith! ¡Con cariño! Polochirana no me vienes tu cariño ¡Lanime y Venezuela está a mí! ¡Bilime, amor! Polochirana no me vienes tu cariño ¡Lanime y Venezuela está a mí! ¡Bilime, amor! Si sabes por mi iré Yo sufro por tu amor Orgulloso estás Bien, ¿sabes qué dirás? Morobes tú Hawaii Tu riqueza te dará para tu corazón y cariño estará Seba Producciones Bueno, Chirala, lo que vives tu cariño La niña está aquí, mi amor Bueno, Chirala, lo que vives tu cariño La niña está aquí, mi amor Sabes tú muy bien que sufro por tu amor Por orgulloso estás, pensando en que dirá De amores tú tendrás, tu riqueza te dará Para tu corazón y cariño estará Si sabes tú muy bien que sufro por tu amor Por orgulloso estás, pensando en que dirá Amores tú tendrás, tu riqueza te dará Pero en tu corazón mi cariño estará Seba Producciones Segundo Vázquez ¡Ay! Y somos los nenes de la cumbia ¡Ay! ¡Cesa Magali! Para el rey del bolero con mucho cariño ¡Ay! ¡Rosita! ¡Oiganme que rico vacilón, señores, señores de la música!